Hoy en este vídeo voy a hablar sobre las vacunas. Primera pregunta, ¿qué son las vacunas? Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar inmunidad en el organismo frente a una determinada enfermedad. Y así estimulas al organismo para crear anticuerpos que después, en un futuro, te protegerán contra dicha enfermedad. Y esto pasa gracias a que el sistema inmune recoge los agentes infecciosos para después destruirlos. Segunda pregunta, ¿cómo actúan las vacunas? Una vez que la vacuna ya se ha inyectado, tu sistema inmunológico, el que se encarga de protegernos ante los virus, y lo que hace es guardar algunos anticuerpos y algunos datos para que si ese virus vuelve a atacar, tu cuerpo pueda reaccionar y protegerte ante ellos. Tercera pregunta, ¿en serio es tan importante? Aunque no lo parezca, sí. Sí, sí, porque antes cuando las vacunas no existían, las enfermedades que ahora las vemos como normales, como por ejemplo la gripe común, antes podían llegar a ser hasta mortales, ya que muy poca gente podía crear anticuerpos naturalmente. Por eso, cuando las vacunas se inventaron, fueron una gran aportación a la humanidad, ya que junto a la potabilización de agua, fueron dos medidas de prevención muy, muy importantes.